Las mamás teletrabajadoras tenemos un alto nivel de motivación. Nosotras teletrabajamos, cumplimos con todas nuestras responsabilidades con una motivación muy grande, y es nuestros hijos. Si yo cumplo con todas mis tareas, si yo entrego todo a tiempo, puedo cerrar mi computador y puedo estar con mis hijos. Eso es tiempo de valor, eso es calidad de vida. Eso también voy a aplicar como responsabilidad social empresarial. Estoy aportando como empresa a que haya muchos más niños con mejores autos en su futuro y cuidados obviamente por sus madres.